Perdóname. Bueno, les presento a la doctora Zoveida, Jezabel Guzmán Salvaleta, de la Universidad de las Américas, Puebla. Es computadora, profesora en ciencias de la computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2004. Y los grados de maestra y doctora en ciencias en el área de ciencias computacionales por el INAOE en 2008 y 2017, respectivamente. Ha colaborado como investigadora visitante del INAOE en la Ibero, Puebla, en el CIMBESTAR, Unidad Tamaulipas, de 2019. Y está inscrita al Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de las Américas, Puebla. Como profesora de tiempo completo y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación intersecta técnicas de visión computacional, aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes, video y audio digitales, así como hacer ganografía y marcas de agua para ocultamiento de datos. Algunas aplicaciones de su investigación son para identificación, detección, recuperación de información y seguridad de contenidos. Lo dije dos veces, eh, nos escuchó la primera vez. Mil disculpas, te cedo todo el control. Gracias, gracias. Pues de hecho estoy tratando de compartir mi... Espero que ustedes ya la estén viendo. Sí, ya se ve. Ah, ok. Pues muchas gracias. Pues bien, gracias por presentarme tantas veces. Yo creo que ya no debo presentarme en una tercera ocasión. Mi tema es, ¿por qué podrían funcionar las CNNs y otros modelos más sofisticados para detectar anomalías? La idea con esta, a ver si me permiten, solo un momentito voy a cambiar mi pantalla. ¡Vamos! 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 Ok, solamente debo confesar que tengo aquí varios monitores y tenía una configuración un tanto adecuada para este monitor, pero pues la cambié. Así es que por eso es que estoy jugando tantito, pero más bien era para despertarlos, porque yo entiendo que ya llevan un buen rato aquí y pues quisiera todavía mantener su atención. Yo sé que ya quieren ir a comer y este, vaya, yo espero que esta presentación sea tan entretenida. Ya están despiertos, ya me presentaron varias veces y nada más pregunto, ¿ya están viendo mi presentación completa, verdad? No el PowerPoint, la presentación. Sí. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al grano y voy a ser bien concreta, así es que no se preocupen. ¿Por qué podrían funcionar las CNNs y otros modelos más sofisticados para detectar anomalías en videovigilancia? Bueno, pues la respuesta espero que se pueda tomar aquí, pero primero quisiera hablar de videovigilancia. Yo entiendo que todos podrían estar familiarizados con este tipo de sistemas de monitoreo. Tenemos cámaras que nos están vigilando en las escuelas, en las calles, inclusive en nuestras propias casas, en nuestros trabajos, en cualquier lugar hoy en día. Estos sistemas de videovigilancia, en estas pequeñas imágenes podemos ver que en el lado izquierdo hay cámaras en una calle, ¿no? Están ahí trepadas en un poste y tenemos una cantidad determinada de cámaras. Cada una de estas cámaras está grabando, digamos que en tiempo real, está grabando la escena, está sabiendo qué es lo que está pasando, pero necesitan que este monitoreo se realice por personas especializadas. Sin embargo, pues a pesar de que hay muchas personas especializadas en el monitoreo, en estos cuartos de seguridad, sabemos que estas personas, por más entrenadas que estén, no pueden estar atentas todo el tiempo. Hay estudios que dicen que una persona entrenada puede estar visualizando a lo más cuatro cámaras, cuatro monitores, por 20 minutos, no más de eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros incorporamos un mayor número de cámaras? Esta imagen de la derecha es una especie de obra de arte que está en algún lugar simbolizando que las cámaras están en todos lados y viendo para todos lados. Pero en sí lo que tenemos es este tipo de, como muestra este iconito de la derecha abajo, estamos viviendo cada vez más en ciudades que se están automatizando. Estamos automatizando desde las empresas, se están automatizando toda la manera de cómo se están adquiriendo, procesando y analizando una gran cantidad de datos en ciudades inteligentes, por ejemplo, o todos estos datos que se generan las cámaras, o podemos aumentar que cada vez ponemos más cámaras en las calles, ponemos más cámaras en nuestras casas y necesitamos quien las analice. ¿Ok? Y bueno, videovigilancia es solamente una de estas aplicaciones. Hablando de las cámaras, estos sensores tan populares hoy en día, se tiene una estimación que alrededor de mil millones de cámaras estarán viendo al mundo en 2021. Eso significa que son muchísimas. ¿Quién va a estar monitoreando todo lo que se está visualizando con estas cámaras? Por supuesto, más de la mitad de estas cámaras están en China. Si hacemos un conteo, bueno, se hizo un conteo por ahí de 2018, que en China, por ejemplo, se tenían una cámara por cada 4.1 personas. Y Estados Unidos no se queda atrás. En Estados Unidos tenían una cámara por cada 4.6 personas. Eso en 2018. Ahora sí, vemos que cada vez son más baratas las cámaras, cada vez hay más de estos sistemas, ciudades inteligentes. Entonces, lo que necesitamos es este análisis automático. Y es una necesidad que ya se tiene. ¿Ok? Ya está aquí. Entonces, podemos hablar de videovigilancia inteligente. Significa que ya tenemos este tipo de sistemas que incorporan cierta inteligencia artificial para el análisis automático de las imágenes de las escenas. Aquí hay un ejemplo. Por supuesto, todos estos ejemplos están en otro lado del mundo. Todavía no están todos incorporados en México. Pero en este primer ejemplo, se tiene un sistema de reconocimiento de personas para que en lugar de pagar el boleto del metro o presentar la credencial, incluso solamente pasen y ya se registra quienes están ahí. En este otro ejemplo, tenemos a una persona que está comprando en una tienda y, por supuesto, las compras ya son automáticas. Solamente uno presenta cuál es el elemento que va a comprar el item y se lo cargan a la cuenta. Tenemos sistemas de recomendación. Por ejemplo, en algunos restaurantes, en otros lados, usted llega y se presenta en frente de la cámara y le ponen una pantalla con las sugerencias de comidas. Estos tipos de recomendaciones, por supuesto, primero se tiene que hacer un reconocimiento y algunos otros algoritmos de análisis de comportamientos para poder hacer estas recomendaciones. Por supuesto, en las calles tenemos estos sistemas de videovigilancia inteligente donde se detectan a los peatones, a los autos, inclusive se puede detectar si un peatón cruzó fuera de la cebra, si un auto se cruzó el semáforo o está en un lugar indebido. Se analizan incluso, bueno, se detectan las placas de los autos y, bueno, todo esto es posible gracias a los datos. Y, por supuesto, lo podemos llevar a las aulas. En las aulas se puede hacer un análisis del comportamiento de los estudiantes. En este caso, ustedes no lo ven ahí y aunque lo vieran, pues solo los que hablan chino podrían entenderle. Lo que están visualizando es que se detecta a cada estudiante su rostro y se analiza cuáles son sus sentimientos, se está poniendo atención y, bueno, en general, cuál es su desarrollo, su desempeño durante toda la clase. Este tipo de sistemas ya están, ya son, digamos, vendibles en otros lados del mundo. En estos lados del mundo todavía no se han incorporado. Pero, bueno, asumamos que en algún momento vamos a poder tener estos sistemas inteligentes en todos lados. Entonces, hay que hablar de la inteligencia. La inteligencia, le puse aquí, viene del aprendizaje. Durante todo esto, este taller se ha estado hablando de aprendizaje. Solamente quiero resumirlo. Necesitamos, para el aprendizaje, primero adquirir los datos, adquirir cuál es la información, el censar el ambiente. Y esto es parte de cualquier agente, ¿no? Sistema, robot, etcétera. En nuestro caso van a ser cámaras los sensores. Estos datos se tienen que analizar, ¿ok? De manera automática. Por eso viene la parte de la inteligencia. Para hacer este análisis se deben identificar, reconocer patrones, tener modelos de detección, modelos de identificación también, de localización, y eso es la detección. De, vaya, dependiendo el problema es lo que vamos a estar reconociendo ahí. A partir de estas cosas que estamos detectando, podemos tomar decisiones. Y, bueno, estos también hay sistemas que automáticamente toman decisiones o pueden pasar a otro sistema para que la detección, perdón, la decisión sea tomada por las personas. ¿Ok? Solo para remarcar aquí, un video digital no es más que una colección de imágenes, donde a cada imagen le llamamos frame, y tenemos una secuencia de frames que durante un tiempo determinado se están captando y después reproduciendo para que lo que nosotros conocemos como la animación, el video. ¿Ok? Así como cuando ponían su libretita y pasaban los dibujitos que iban cambiando, exactamente sigue siendo el mismo concepto. Tenemos un conjunto de imágenes que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y estos cambios son los que denotan el movimiento en los videos. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros tenemos como un video digital son números guardados en una estructura de datos. ¿Ok? Puede ser un tensor o un arreglo dependiendo de cuántas dimensiones estamos trabajando ahí. Estos datos, recuerden, no son más que números. Por eso es que necesitamos reconocer estos patrones para hacer un análisis de estos datos que son complejos ahora. No podemos, a partir de estas matrices de números o estos tensores con números, decir qué es lo que está pasando ahí. Entonces necesitamos hacer este análisis. Para eso hacemos uso del aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina nos permite que nuestras máquinas, nuestros sistemas, nuestros programas, nuestros agentes, nuestros robots, quien sea que sea su máquina, pueda adquirir este aprendizaje. Ya sea que se lo implantemos nosotros mismos, que le digamos cómo es que lo tiene que adquirir, qué es lo que tiene que hacer en cada etapa, ponerle algún otro sistema o persona de la cual esté aprendiendo, o podemos enseñarle a partir de ejemplos. Los ejemplos. Ya hemos, en la plática anterior, por ejemplo, hablaba de que recolectaban datos y todos estos datos entrenaban a un modelo supervisado. Hasta ahorita yo creo que ya han tomado varios talleres, no quiero detenerme mucho aquí. Ustedes me dicen si sí necesitan que me detenga. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje a partir de ejemplos, que es el no supervisado, por refuerzo, supervisado, semisupervisado, y cualquier combinación que podamos tener de estos tipos de aprendizajes en un solo sistema. Por supuesto, aquí hay unos ejemplitos con bolitas y palitos de qué tipo de aplicaciones podemos utilizar con este tipo de aprendizaje. Muchos se enfocan en la clasificación y este tipo de aprendizaje ha ganado mucho auge, no porque sea moda, sino porque tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos la infraestructura en hardware para poder entrenar modelos sofisticados y la estructura también para adquirir y analizar todos estos datos que se están generando. Y hablamos de grandes volúmenes de datos. Y por ahí alguien ha de escuchar Big Data y es parte de esto. Solo que ahora centrémonos en los videos. Datos, muchísimos, complejos, pero al final son números. Así es que se pueden analizar con estos tipos de aprendizaje, de modelos de aprendizaje. Ok, no me decían que no estaban aquí los dibujitos, pero aquí están mis dibujitos. Bien, entonces, mis dibujitos. Aquí están los palitos y las bolitas. Tenemos ejemplos de clasificación con aprendizaje supervisado, de agrupamiento si es aprendizaje no supervisado. Tenemos la regresión. A mí me gusta llamarle predicción porque para mis alumnos es bien directo entender qué es lo que está pasando en una regresión. Bien, ¿por qué funcionan las CNMs? Era parte de la pregunta inicial, esta pregunta retórica que espero que podamos contestar todos juntos. En primer lugar, tenemos toda esta historia acerca de la extracción de características. Estas características pueden ser adquiridas mediante ciertos extractores, valga repetir la palabra. Significa, vamos a analizar, en este caso, una escena y vamos a extraer ciertos patrones que pueden caracterizar a la escena. Antes, al inicio, se utilizaban toda esta gama de histogramas utilizando amplitudes y otras medidas estadísticas. Después empezamos a trabajar con este tipo de filtros que podían extraer puntos de interés, puntos locales, ya sea algunos sofisticados, otros también sofisticados, pero binarios, más compactos. Y, por supuesto, todos estos filtros tendrían que ser diseñados de manera empírica. Eso significa prueba y error. ¿Qué es lo que pasa cuando se presentan este tipo de filtros que nosotros no sabemos cuáles deberían ser estos coeficientes dentro de estas matrices de filtrado, estos kernels, y no sabemos cuáles son esos pesos que debemos operar? Bueno, pues, gracias a la técnica de gradiente descendiente y las técnicas que les han estado mostrando en las CNNs, nosotros podemos determinar o tratar de entrenar a un modelo para que encuentre estos coeficientes de manera aprendida. ¿Ok? Aprendida es la clave aquí. Ya han visto algunos ejemplos de redes neuronales. Este es uno de los clásicos. Aquí podemos ver en estas redes neuronales convolucionales que se tiene una entrada, en este caso es una imagen, una pequeña imagen que es un tensor de 28 por 28 por 1. Tenemos varias capas de convolución donde cada capa tiene que diseñar diferentes filtros o máscaras de convolución o kernels. Estos nombres cambian de acuerdo al área de donde estén trabajando. Si es procesamiento de señales, pueden llamarle filtros. Si es con imágenes, pueden llamarle máscaras. Y bueno, así nos podemos seguir. Pero es lo mismo. Tenemos una matriz que está haciendo cuentas, multiplicaciones, sumas, y después restas con el gradiente descendiente. Y bien, tenemos varias capas. En cada capa de convolución tenemos que hacer el filtrado con estas operaciones de convolución, con los kernels de convolución. Después se hace una reducción de este espacio que al inicial era la imagen, los pixeles en un dominio espacial. Y después vamos a estar trabajando en otro espacio de representación, que le vamos a llamar en este momento que es las características que han sido extraídas. Estas características después se meten a un modelo de clasificación. En este caso es una red neuronal donde cada uno de estos neuronas va a poder ir diferenciando estas características para al final darle una etiqueta de clasificación. Y bueno, esta es la parte principal de las redes convolucionales. Al estar trabajando con CNNs, ya tenemos Deep Learning. Deep Learning, Aprendizaje Profundo, no depende necesariamente de cuántas capas tengamos de profundidad, pero sí depende de qué análisis necesitamos hacer. Si estamos trabajando con imágenes, con video, con audio, que son datos complejos, definitivamente ya es Deep Learning, aunque tengamos solamente pocas capas ocultas. Bueno, ese era un pequeño comercial al respecto. Podemos seguir hablando de diferentes modelos de redes neuronales convolucionales con diferentes capas ocultas y otras que no están tan ocultas. Y les tengo este ejemplo, ¿no? Podemos ir viendo así como con cajitas, no negras porque son de colores, podemos ir viendo diferentes módulos de, le llaman aquí Inception, que es un modelo que fue presentado por Google y que fue mejorado cada vez hasta su versión 4. y es muy utilizado. Definitivamente ustedes ya han visualizado algunos de estos en las presentaciones que han estado revisando. Bueno, este es uno de los más recientes, hace un par de años que salió Google Enet, y la idea es tener varias capas con diferentes módulos de convolución que están mejorando el rendimiento, utilizando no necesariamente una gran cantidad de parámetros, porque puede ser peor, pero sí los necesarios para obtener tasas de detección muy precisas. Muy precisas, ya hablamos con las bases de datos populares, arriba del 90%, y bueno, ahí es como han ido evolucionando los diferentes modelos de redes neuronales convolucionales. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando estamos trabajando con videos, por ejemplo, queremos que el modelo entienda qué es lo que está pasando. Queremos hacer ahí un reconocimiento, una detección. Podemos utilizar este tipo de redes neuronales convolucionales en sus diferentes sabores para poder extraer estas características y hacer una clasificación y después ponerle un nombre. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta escena? Y le podemos llamar reconocimiento de acción. Esta imagen, ahí está la referencia, es de un trabajo muy citado que habla acerca de reconocimiento de acciones. Aquí tienen una especie de review y, por supuesto, proponen un nuevo modelo que tiene una mayor precisión, una mejor exactitud para hacer el reconocimiento de acciones. Seguramente este tema es fresco porque el ponente anterior estaba hablando un poco acerca de esto. Este nada más se los pongo a razón de un poco de historia. Podemos ver que desde el inicio, en el paréntesis con la A, en la primera figura de la izquierda, en este pequeño diagrama de bloques, podemos ver cómo fue evolucionando el tipo de modelos que se utilizan para hacer el reconocimiento de acciones. En primer lugar, se utilizaban estas redes convolucionales para poder hacer una extracción de características y luego pasárselo a otro modelo, el long-short-term memory, para poder hacer este filtrado para asignarle una acción. Tazas de detección en promedio por arriba del 50%, pero individualmente en algunas acciones no pasaba del 20% de la accuracy. Así nos fuimos yendo hacia la derecha, el inciso B, el inciso C, el inciso D, hasta que en este artículo presentaron el inciso E. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para poder entender la escena, necesitamos no solamente entender la escena con la parte espacial, con los números, con los pixeles. Tenemos que hacer un entendimiento semántico. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Para eso, forzosamente necesitamos la parte temporal de los videos. Y eso es una gran diferencia que se tiene con las imágenes y con los videos. Tenemos espacial y temporal también, que nos da el contexto. Así es que empiezan a utilizar estos flujos ópticos, que también es una técnica muy conocida y se han ido mejorando estos modelos de flujo óptico. Inclusive hay modelos de deep learning que detectan automáticamente, bueno, de manera aprendida este flujo óptico. Y podemos ver, aquí lo pongo en este circulito, que es necesario poder entender qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo en la escena para hacer este reconocimiento. Por supuesto, tenemos que ver también cuál va a ser la granularidad. ¿Cuántas imágenes necesitamos para poder entender qué es lo que está pasando ahí? Y con estas imágenes me refiero a cuántos frames de cada segundo necesita mi modelo para entender qué es lo que está pasando en esta escena. Y entender es, entre comillas, ¿no? Es, digamos, para tratar de reconocer qué acción es la que está sucediendo en ese momento. También, algo muy importante que ustedes se dieron cuenta es que todos estos modelos de redes convolucionales que ya son sofisticados y que están funcionando muy bien, bueno, pues hay que utilizarlos. Y podemos utilizar la transferencia de aprendizaje para poder reentrenar estos modelos para que se adecúen al escenario en el cual los queremos utilizar. En este caso va a ser, en este específico era reconocimiento de acciones. Ahora quiero hablarles de anomalías. Porque es parte del tema que estamos desenvolviendo en esta plática. Las anomalías en sistemas de videovigilancia. Si ustedes ven estas imágenes, imagínense que hay una cámara visualizando esa escena, ese escenario, le voy a llamar, y de repente podemos ver la imagen de la izquierda, hay un incendio, un incendio forestal. En la del centro hay una explosión de un contenedor de petróleo, me parece. Y bueno, la última ya ni se diga, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que esas son anomalías. Algo no está bien ahí. ¿Ok? Pero, bueno, y sin embargo podría ser muy fácil para nosotros como humanos reconocer que algo no es normal. Y es porque estamos habituados a que los bosques no se incendian, ¿no? Claro que sí, pero cuando hay un incendio es que ya no está bien. Igual con las explosiones. Pero ¿cómo se detecta esto en las cámaras, en los sistemas de videovigilancia? Bueno, antes de pasar a definir que es una anomalía, quiero mostrarles otras imágenes para hablar acerca del contexto. En este caso hay una calle que está con peatones que están pasando por esta cebra, lo cual se podría considerar normal. ¿Ok? Y si nosotros entrenáramos a nuestro sistema para decirle, lo normal es que vayan varias personas en la calle, pero ¿qué pasaría si encuentra esta escena? Esta escena ya no sería normal. A menos que sea la Ciudad de México y por ahí ya estén muy acostumbrados a las manifestaciones, así es que ya no sería una anomalía. Así es que hay que definir el contexto. Por supuesto, tal vez sea una manifestación y hay muchas personas, lo cual sería normal, pero no sería normal si hay una explosión dentro de esa escena. Y bien, con esto hablo del contexto. Entonces, detectar anomalías, lo que queremos hacer ahora en nuestros sistemas de videovigilancia es tener un sistema que sea capaz de reconocer cuándo está sucediendo algo que no es normal en esa escena que está captando nuestra cámara de videovigilancia. ¿Ok? Entonces, queremos que automáticamente se encuentren escenas inusuales que no estaríamos esperando encontrar. Y por supuesto, estos sistemas de detección de anomalías pueden ir dentro de otros sistemas, pero la parte central de la detección es emitir una alerta. ¿Ok? Con esa alerta puede ir a otro sistema, a que tome decisiones, a que reconozca qué es lo que está pasando ahí. No solamente es inusual, sino qué está pasando. O podría llevarse a una persona, a un especialista que tome la decisión. Pero el bloque de detectar la anomalía tiene que emitir una alerta. Esto es inusual. Podemos usar esta definición que he dado uno o más videos de entrenamiento de una escena que es normal, es decir, que es lo que estaríamos esperando en esa secuencia de video. Podríamos detectar eventos anómalos, es decir, que son inusuales, en esa misma escena o en escenas que pudieran ser parecidas a esta. ¿Ok? Y entonces, nada más para recalcar aquí, la anomalía siempre va a depender del contexto. Y bueno, el contexto en el que les quiero comentar es cómo detectar anomalías en videovigilancia para seguridad pública. En seguridad pública, me refiero a las calles. ¿Ok? Cámaras situadas en las calles. Bien. Pasando a la parte un poquito más técnica al respecto, no sé qué tan familiarizados estén con estos modelos de autoencoders. No me gusta traducirlo porque luego se oye más raro. Estos modelos de autoencoders, lo que tratan de hacer es exactamente, bueno, se pueden utilizar para hacer exactamente esta tarea. Detectar cuando algo no es lo que esperamos. ¿Ok? Un autoencoder, si pueden ver en este dibujito, es, se tiene una entrada, se tienen diferentes capas que van codificando en un espacio de representación mucho menor hasta llegar a un espacio latente Z. Y en este espacio Z, a partir de ese espacio, tratar de reconstruir la información original, la que fue en la entrada. Por supuesto, de acuerdo a lo que le haya pasado en todas estas etapas y lo que haya llegado al espacio de representación compacto en nuestro espacio Z, va a poder o no reconstruir una imagen muy parecida a la original. ¿Ok? Si nosotros agregamos capas de convolución en estas diferentes capas intermedias del codificador y del decodificador, entonces ya estamos hablando de convolutional autoencoders. Esto significa que estas capas de convolución lo que van a hacer es tratar de extraer estos patrones de manera automática, aprendida, que nos puedan ayudar a hacer mucho más compacto este espacio Z. Y bueno, ya sabemos que estas capas de convolución, esa es su principal uso, extraer las características que no sabemos cuáles son, porque no podemos determinar cuál es el filtro o el kernel de convolución. Se van aprendiendo dependiendo de qué ejemplos le demos nosotros a nuestros modelos para entrenarlos. Si avanzamos con otros modelos más sofisticados, que era la otra parte de nuestra pregunta inicial, de esta pregunta retórica inicial, tenemos también los variational autoencoders. Estos codificadores, aparte, bueno, son muy parecidos a la parte de codificación y decodificación, del autoencoder. Inclusive puede tener capas de convolución intermedias. Lo que ahora necesitamos es que nuestro modelo aprenda este espacio latente Z, pero basado en ciertas distribuciones de probabilidad, ciertas funciones de probabilidad, que son las PDFs que están ahí. Y la idea aquí es que en cada proceso de entrenamiento se pueda ir analizando cuál es este error entre el espacio latente, que ahora está basado en cierta función de distribución de probabilidad, basado, por supuesto, si hablamos de las gaussianas, necesitamos por ahí una media y una desviación estándar para poder definir cuál es nuestra PDF. Entonces, a partir de esa PDF vamos a ir midiendo algunos errores y eso se puede lograr con la divergencia KL, que es la que se utiliza en modelos, bueno, en los modelos clásicos del BAE. Aquí, ¿quiénes están utilizando este tipo de modelos para detección de anomalías? Bueno, pues a partir de esto, de esta última década se han estado trabajando a medida que se han avanzado los modelos de clasificación de imágenes, detección y reconocimiento de acciones. Entonces, ahora lo que se busca es trasladar estos modelos de convolucional, convolucionales de CNNs para poder incorporarlos, incorporarlos ahora a estos sistemas o estas capas de decisión. ¿Es anomalía o no? Bueno, aquí hay un ejemplo de alguno de estos métodos que están reportando resultados que son buenos y sin embargo todavía no se llega a una, le voy a llamar perfección como lo hacen los sistemas de detección en imágenes, ¿no? Porque ahora lo que queremos hacer es basado en una entrada que nosotros sabemos que debería ser, ser normal, tratar de codificarla con sus diferentes versiones, ya sea con el VAI, ya sea con el convolucional, el autoencoder convolucional, tratar de pasarla a una representación en un espacio latente que puedo o no controlar de acuerdo al modelo que estoy utilizando, y a partir de ahí tratar de reconstruirlo. Y al final en la reconstrucción lo que quiero hacer para ahora entender en este modelo de anomalías es saber si el error de reconstrucción pasa sobre una media o sobre ciertos valores, ciertos umbrales para determinar que esa entrada está muy lejos de lo que se esperaría como normal. ¿Ok? Y está funcionando no al 100%. Tenemos tasas de detección todavía bajas, por ahí del 20% o menos. Entonces, podríamos también trabajar con otro tipo de modelos más sofisticados. Y seguramente han escuchado también hablar de los GANs. En una GAN, lo que ahora tenemos son pares de modelos, muy parecidos a los modelos de codificación que nos llevan de nuestra información espacial o temporal, en este caso tenemos con los videos, nos llevan a un espacio de representación, el cual queremos tratar de reconstruir al mismo tiempo con dos modelos, un discriminador y un generador. Y lo que hacemos con estos dos modelos que están tratando de encontrar el de tratando de generar. En nuestro caso, lo voy a mapear a este escenario, que están tratando de generar una escena normal contra un generador que estaría tratando de generar otra escena. Pero ahora lo que queremos probar con este discriminador y generador no es si las escenas tal cual se parecen, sino más bien qué tanto se diferencian estas escenas de lo que esperaríamos como normal, el discriminador y lo que esperaríamos en una nueva prueba con una nueva escena. Pueden ser los frames siguientes de una misma escena. Queremos saber si estos frames siguientes también son normales. Y entonces generamos ambas salidas y medimos si, en este caso genérico, si la salida es real o no, si se apega a lo que nuestro modelo conoce como real. En nuestro ejemplo de anomalía sería saber si es una anomalía o no. ¿Quién está utilizando este tipo de modelos? Bueno, aquí tengo otro ejemplo del 2019, donde ya están utilizando este tipo de anomalías, utilizando GANs, y todavía están un poco lejos de conseguirlo. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos un espacio muy complicado, escenas muy complicadas, donde tenemos que ajustarlo a cuál va a ser el escenario de detección de anomalías que lo queremos implantar. Una anomalía no va a ser la misma en el escenario A que en el escenario B, por ejemplo, en una esperaríamos peatones en una calle pública y en la otra esperaríamos autos. Una anomalía en la de los autos es que haya un peatón cruzando en donde no debe. Pero si estamos en la escena de los peatones, pues no queremos carros ahí, ¿verdad? Y bueno, menos que sea un paso vehicular. Pero el punto es que hay que tratar de tener estos modelos, ahora ya no supervisados. Necesitamos que sean semisupervisados porque no podemos estar jugando al gato y al ratón. No podemos estar diciendo, quiero reconocer la acción A, B, C y D. Ajá, ¿y qué pasa si es otra, no? O no podemos estar modelando cada uno de los comportamientos que se podrían estar esperando. Necesitamos entonces este tipo de modelos que estén haciendo este juego, este balance entre lo que se espera que es normal dado un conjunto de ejemplos anteriores y lo que se espera que sea inusual dado ese conjunto de ejemplos. ¿Ok? Y bueno, la propuesta que estamos trabajando, tengo aquí a mi estudiante, bueno, no está aquí, pero trabajando en esta propuesta es Ernesto Cruz Esquivel, es un estudiante de doctorado de Uplap que está trabajando con este tema. Él está proponiendo que con simples autoencoders sean variacionales o haciendo mezclas con diferentes funciones de distribución de probabilidad, más diferentes capas de convolución se pueda determinar si una escena presenta una anomalía o no. Este solamente es un bosquejo del esquema que él está proponiendo. Se tiene una entrada que van a ser nuestros videos. A estos videos hay que extraer las características espaciales y temporales y esto se hace por medio de las redes, las CNNs. Y posteriormente, aquí puse que es un BAE, pero puede ser otro modelo sofisticado que puede estar haciendo este juego, este balance entre determinar con base en errores y umbrales, determinar cuando una escena sigue siendo normal porque siempre ha sido así y cuando algo llega diferente. Entonces, eso es lo que realmente queremos tratar de determinar en un sistema de detección de anomalías en videovigilancia. Casi voy a terminar con esta pequeña figura porque como él está trabajando en esto, todavía no tenemos esta publicación lista, pero les puedo dar un adelanto de que sí están funcionando estos modelos. En la imagen de la izquierda podemos ver el modelo que está representando con este mapa de colores, donde hay una anomalía, una posible anomalía en la escena. La imagen de la derecha es como se podría visualizar la salida del BAE que estaría, bueno, se está visualizando la salida del BAE que en este caso es una escena con anomalías porque es una especie de parque donde solamente debería haber peatones, pero hay un carrito por ahí. Entonces, esto es una anomalía. Entonces, el BAE está generando esta salida y el lado de la izquierda es el error que está detectando y dado este error, podemos ver que en este heatmap se están visualizando si es una anomalía o no. Entonces, en este caso, los tonos brillantes que están en este mapa de color chistoso, los tonos amarillitos y verdosos que se ven en esta imagen es lo que estaríamos identificando como una anomalía en esta escena. Y bien, esto es lo que estamos trabajando. Yo creo que hasta aquí podemos responder esta pregunta de por qué podrían funcionar, pues, si me dejan volver a la anterior, porque es justamente lo que estamos tratando de encontrar. Extraer características espaciales y temporales que me puedan ayudar a entender en un espacio de representación diferente qué es lo que está sucediendo en la escena para después meterlo a un modelo que pueda tomar este tipo de decisiones semi-supervisadas porque no podemos darle todos los ejemplos de todo lo que va a encontrar y lo que no. Es una, es un tipo de aprendizaje semi-supervisado que puede llevarse a un aprendizaje pues más independiente del humano en el ciclo, ¿no? y bueno, todo esto para que al final podamos decir si esa escena del video es inusual o no. Recordando que esto es un bloque acerca de la detección de anomalías, a partir de ese lo que necesitamos es emitir una alerta y ya esa alerta puede ser cachada por una persona para tomar decisiones o por algún otro modelo, por ejemplo, uno de reconocimiento de acciones. Está pasando algo inusual, entonces no estés analizando todo el video, analiza lo que es inusual y enfócate en reconocer eso y dime qué pasó. Si esto, por ejemplo, lo llevan a un patio escolar y en donde ustedes saben los niños pueden estar en el patio haciendo mil cosas y eso podría ser muy caótico para un sistema de detección de reconocimiento de acciones, entonces poder entrenar un modelo que pueda detectar cuándo es anomalía o no y enfocarte en las cosas inusuales para saber qué es lo que está pasando. Por supuesto, primero emitir la alerta, ¿no? Y bueno, este sistema de anomalías se puede mapear a otro tipo de escenarios, se utilizan en monitoreo de bosques, por ejemplo, no sé, hasta el monitoreo de ciertas estructuras que sigan funcionando bien antes de cualquier desastre y bueno, podríamos mencionar muchísimas otras. ¿Ok? Antes de terminar, permítanme hacer un comercial. En UDLAB tenemos habitualmente cada año un congreso que le llamamos Conielecom. Ya lleva una gran tradición porque este año iba a ser su 30 aniversario, pero las cosas no siempre salen como parecen o como esperamos, así es que lo vamos a pasar para el 2021. esperamos que el congreso se dé lugar por ahí de septiembre, así es que a inicios del primer semestre del año ya estaríamos esperando publicaciones, así es que si quisieran participar de este congreso es internacional, normalmente es parte del IEEE y bueno, las memorias también son publicadas. ¿Qué me falta decir? Por favor vayan a la página, ahorita no hay información, lo sentimos, todo cambió, lástima de todos los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero seguimos en eso. Y a inicios de año, es más, a finales de este año ya debe estar el siguiente Call for Fapers con las fechas por si quieren acompañarnos en Puebla. Si las cosas no siguen funcionando como uno desearía, pues ya lo haríamos en otro tipo de conferencia como esta en una manera híbrida. Pero mientras está la invitación abierta, por favor vayan a la página con ilcom.utla.mx No hoy, hoy solamente van a encontrar con la tristeza de que no se va a hacer este año. Y bueno, no pregunté, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. También tenemos abierta nuestra convocatoria para los posgrados. Y bueno, antes de que me censuren, quisiera pues nada más decirles, ahí está la información y todo está en boca de que sigamos pues hablando de estos temas y podamos seguir colaborando. En el Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica tenemos el doctorado en Sistemas Inteligentes y la idea aquí es que todo el núcleo académico está trabajando con estos temas de inteligencia artificial en diferentes áreas. Y bueno, yo soy parte de eso. Bien. Gracias por su atención. Hasta aquí llega mi presentación y pues muchísimas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, si es que todavía hay tiempo, pues con gusto. ¿Me escuchas? Sí. Ah, otra vez estaba batallando con el micrófono, por eso se oye raro. Si hay unas preguntas, no sé si las puedes ver en el chat. Ah, permítanme un momento, solo encuentro el chat porque ay, no lo siento. Permítanme quitar la presentación por un momento para que me aparezca. Ahora sí, ya me aparece. Gracias. ¿A ti? Bien. ¿Cuál pregunta? ¿De arriba para abajo? Bueno, no tengo dos. ¿Cuál sería un dataset para entrenar un BAE? Pues el dataset va a depender de para qué quieras entrenar tu BAE, ¿no? Generalmente se tienen una base de datos si estás hablando con videos, por ejemplo, tenemos diferentes entes, datos, bueno, conjuntos de datos que ya son públicos, ¿no? Tenemos la bases de datos UCDF y algunas otras de ESCEN, 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 y bueno, estas bases de datos solamente necesitamos una, le llaman weekly annotation, porque no necesitas tanta precisión, por ejemplo, para detectar en dónde está la anomalía, solamente tienes que decirle si es anomalía o no. Y bueno, si estás trabajando con otro tipo de señales, pues esas son las otras señales que necesitas en tu base, en tu conjunto de datos para entrenamientos y pruebas. Y si quedó esa contestada, Juan Manuel pregunta, al tener secuencias de imágenes que son parte del video, estas pueden dificultar el aprendizaje del modelo durante el entrenamiento o la CNN tiene esa ventaja con respecto a otras técnicas de visión por computadora. La idea con esto es que si en una escena de videovigilancia tienes los principales problemas es que tienes muy poca calidad en la información que estás visualizando lo cual directamente es una desventaja para todos los sistemas de visión porque en los sistemas de visión se enfocan en encontrar estos tipos de características predominantes y si tienen muy baja calidad entonces no se van a encontrar cambios bruscos en la iluminación si es de día si es de noche o si está muy lejos lo que está pasando entonces sí tienen una ventaja las CNN porque lo puedes entrenar aún con menos información menos calidad y todavía pueden dar resultados más o menos útiles y más o menos depende de la CNN y si hay entre otra entre otros retos que tenemos en videovigilancia aparte de la calidad y los cambios en iluminación y todos los cambios climatológicos que pueda haber pues también tenemos una gran cantidad de datos entonces si queremos hacer una detección de anomalías esta debería ser en tiempo real así es que no nos podemos dar el lujo de utilizar modelos tan sofisticados que no puedan trabajar en tiempo real que no puedan al momento que estás que se está visualizando la escena inusual o el evento inusual que lo detecte media hora después o que lo detecte incluso segundos después si tú implantaras un sistema parecido en un auto no te puedes dar el lujo de esperarte a que la alerta llegue mucho después ni siquiera fracciones de segundo entonces depende también del contexto depende de dónde estés poniendo tu sistema de videovigilancia ahorita Federico pregunta si en el proyecto que estamos trabajando se distingue entre día y noche y clima bueno ahorita estamos trabajando con bases de datos públicas algunas sí tienen esta distinción pero la ventaja de este tipo de sistemas es que lo que estás entrenando al modelo es con datos temporales es decir si tú tienes una escena y se está analizando esa escena lo estás tomando como una anormalidad a menos que tu data se te indique lo contrario y cuando llega algo muy diferente de lo que se estaría esperando entonces ya es una normalidad cuando hay estos cambios de clima los cambios son muy graduales así es que la mayoría de estos modelos siguen trabajando más o menos bien dependiendo cuál es el approach que estés utilizando para los modelos entonces ahorita por ejemplo en la figura que les presenté la base de datos no trae cambios entre día y noche pero la idea es que sí se puedan hacer este tipo de detecciones tenemos más preguntas pero ya nos tenemos que ir ok gracias a ustedes si me permite te pueden mandar un correo cristofe y remundo para esas preguntas sí claro te agradecemos muchísimo pues muchísimas gracias a ustedes mucho gusto por estar aquí y que tengan buen provecho buen fin de semana también y mucho gusto cualquier cosa mándenme un mensaje muchas gracias a ti que estés bien que estés bien chau chau